Tu fuiste el verbo en el principio, unigenito de Dios El misterio de tu gloria, revelado en tu alma Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús mi Rey Cuán hermoso su nombre es, inigualable ser Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre You didn't want heaven without us Jesus, you brought heaven down You said what's great, your love was greater What could separate us now What a wonderful name it is What a wonderful name it is The name of Jesus Christ my Can I be without you What a wonderful name it is Nothing compares to this What a wonderful name it is The name of Jesus What a wonderful name it is The name of Jesus Every name will bow Every tongue will confess Every tongue will confess Death could not hold you Death could not hold you The veil torn before you Is gone You silenced the boast of sin and rape The heavens are roaring The praise of your glory For you won't reach to life again For you won't reach to life again You have no rival You have no equal Now and forever Now and forever God you reign Yours is the King God Yours is the glory Yours is the name above all names What a powerful name it is What a powerful name it is The name of Jesus Christ my King What a powerful name it is Nothing can stand against What a powerful name it is The name of Jesus What a powerful name it is 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 La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está Los cielos declaran, tu gloria proclaman, y resucitaste en majestad Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás Tuyo es el reino, y tuya es la gloria, tuyo el poder, la gloria Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, en nombre de Jesús Poderoso su nombre es, no hay otro nombre Poderoso su nombre es, no hay otro nombre Poderoso su nombre es, no hay otro nombre Poderoso su nombre es, no hay otro nombre